Hola a todos, hoy vamos a preparar mousse de mango, decorado con frangüesas y arándanos. Ahí os dejo los ingredientes que vamos a utilizar. Lo vamos a hacer en vasitos que tienen una capacidad de 280 ml. Lo llenaremos 250 ml aproximadamente. Primero voy a triturar 75 gramos de galleta maría y voy a fundir 25 gramos de margarina en el microondas. Una vez que está fundida la margarina, la mezclamos con las galletas y la movemos para que se integre. A continuación echamos en el fondo de los vasitos un poquito y aplastamos. Vamos a ver. Y ya está. Aquí tengo 610 gramos de mango, este trozo lo cortamos en cuadraditos para decorar, ahora lo sacamos y le quitamos la piel, lo partimos entero, lo vamos a batir, partimos el mango y lo ponemos en el vaso batidor para batirlo entero. Ya tenemos el mango triturado, lo reservamos. En un bol añadimos 250 ml de nata de montar que la he tenido en la nevera para que esté frío. 80 gramos de leche condensada, la mezclamos y con las varillas eléctricas la montamos y vamos a fastener una crema montada. Ya tenemos la crema montada. Ahora, del mango que tenemos triturado echamos los vasitos en la parte de abajo para que se vea el vasito varias tonalidades. 2 mangas pasteleras o bolsas de plástico, voy a echar la mitad en una. y en la otra voy a echar a mango y lo mezclamos. 6 mil 8. 9. 12. Lo mezclamos con movimiento de envolvente para que salga otra tonalidad. Y ahora con cuidado vamos echando los vasitos. Primero voy a echar el color blanco y después el naranjita. Echamos la capa blanca. Con la otra manga pastelera, que el tono es más naranjita, rellenamos. Y ahora con la otra manga pastelera, rellenamos. Ahora adornamos con lo que habíamos dejado de mango, frambuesa y arándano. Entonces ya la podéis adornar como más o guste. Y ahora con la otra manga pastelera. Dos frambuesas y un arándano. Le estoy poniendo. Es un postre muy rápido, sin horno, sin gelatina. Y así nos ha quedado el mousse de mango con frambuesas y arándanos. Espero que os haya gustado. Gracias.